Pisa, Pisa, Pisa Pisa, Pisa, Pisa ¡Gracias! 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 A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo Siento que mi vida es lo que es importante Todo lo que hago es lo que es lo que hace ¡Gracias! 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 Pisa, pisa, para tu padre, pisa, 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 pisa. Pisa, 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 p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!